Señor, te damos gracias por tenernos aquí hoy por estar con nuestros hermanos por permitirme vestirme de forcado una vez más te pedimos que protejas y guíes a todos los participantes te pedimos que bendigas a los forcados te pedimos que le des la sabiduría, tranquilidad y confianza al cabo del grupo para tomar la mejor decisión y que sea tuya ¡FORCADOS AL TORO! ¡FORCADOS AL TORO! ¡FORCADOS AL TORO! Gracias por ver el video.